Ibi Javi, bueno, aquí troleando un poco a la gente Estamos en busca de destruir, o sea que no... vamos, que como los maten se acabó Bueno, han colocado la bomba, pero vamos, que nosotros nuestro objetivo es trolear siempre El tipo este no puede salir de aquí Bueno, sigue aquí Al corro de la patata, comeremos ensalada, lo que comen los hechos A chupé, a chupé, sentadito, me quedé Al corro de la patata, comeremos ensalada Este tío es tonto Trolléale, trolléale Un poco tonto Baila un poquito, Javi Al corro de la patata, comeremos ensalada A chupé, a chupé, sentadito, me quedé Que te sientes, tío Bueno, vamos a pasar esto, a ver Es que es muy tonto Baila un poquito, Javi Que te hemos estado vacilando, va Oye, te dejo salir, tío Espera, que te dejo salir Es que no me va el mando tú, que me he quedado sin batería Espera No hay mierda, que te lo digo en serio, eh Mira, no me... Se nos ha quedado sin batería el mando Salta, 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 salta Bueno, espera, que voy a tirar pa' que te ayuda Oye, la mierda Que no tengo pa' que te ayudas Tengo de asalto Que no intentes salir, que no puedes Mierda Toma Detrás Mierda, tío, que como vengan hacia aquí Hemos quedado Oh, tío, vas con duales Tío, contesta a la gente que me está hablando Que no puedes salir, Alejandro Y se acabó la partida Bueno, 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 el pa' que te ayuda No, no Me está matando el pa' que te ayuda Oye, tú, que esto... Hazme, hazme, que esto es una broma, eh Oye, tú, que yo no sé si conocéis Que yo tengo una cuenta en YouTube Oye Que vais a salir en YouTube Que vais a salir... Que vais a salir en YouTube Oye, que vais a salir en YouTube Si queréis...